Este martes se desarrolló una reunión multidisciplinaria en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, donde participaron los integrantes de la Cámara de Industria y Comercio del país, esto con el objetivo de fortalecer y potenciar el sistema eléctrico nacional en pro del pueblo venezolano. Estamos acá y vemos con muy buenos ojos que esto se esté haciendo y estoy convencido de que le vamos a dar solución a los problemas que están, a ajustar la carga contratada, a cobrar el servicio en función del consumo y como hemos dicho y lo ratificamos, nosotros vamos a acompañar cualquier ajuste que se haga a nivel tarifario porque también el Estado o la compañía necesita darle servicio e inversión para nosotros poder tener un buen servicio. Este acercamiento es muy importante porque nos permite juntos articular esfuerzos para buscar soluciones en un tema tan importante como es la energía eléctrica para ir avanzando en el proceso de producción y satisfacer las necesidades del consumo del venezolano. Nos celebramos este tipo de reuniones porque es la unión poderosa del sector privado con el Ejecutivo para lograr que Venezuela avance, siempre pensando en que lo más importante es el país, si al país le va bien a todos nos va a ir bien.